Bueno chicos, aquí estamos otra vez, otra terminal más, esta vez en la misión de clausura, creo que se llama shutdown en inglés, podéis entrar desde el punto delta, es decir, el último punto de control que os deja, no tenéis que empezar desde el principio, como siempre, prácticamente, y es bastante fácil de encontrar. Llegados a este punto en el sitio en el que están los hunters, que ya os enseñé en el vídeo de antes, no sé si lo subí todo el mismo día, pero yo creo que se ha ido el vídeo de hoy, como ya os enseñé a hacer esta visión, sería venir por aquí, pero en vez de venir por aquí, tendríamos que ir ahí, vamos a girar a la derecha, o sea, veníamos por aquí, o sea, girar a la derecha, primero tenemos que volver sobre nuestros pasos, y ahí hacia la derecha, ¿vale? Es decir, dejaríamos los crawlers, o sea, los hunters allá, y vendríamos por aquí, no sé si limpiar esto, vamos a quitarlo, porque me toca un poco a los huevos, y justo en la parte de atrás de esta zona, justo aquí tenemos la terminal, ¿vale? Vamos a cogerla, que es que yo esta no la había cogido, la he tenido que buscar, la verdad, en vídeos de otra gente, de un americano, y yo creo que ya está, ¿no? Así que bueno, espero que os haya servido, os lo repito por si acaso, nosotros lo lógico sería que cruzáramos este puente, y fuéramos hacia donde los hunters, Pero lo que hacemos es volver sobre nuestros pasos, y una vez que estamos en esta plataforma, que es justo la de detrás, venid a la de la derecha, y justo en la parte de atrás de esta columna estaría la terminal. Así que nada, repito, podéis hacerlo desde el punto de delta, el último que os deja, hay cuatro en esta misión, puntos de control. Así que nada, cuesta poco llegar, o sea, es prácticamente al principio, así que espero que os haya servido, como siempre, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!